Tras rueda de prensa llevada a cabo la tarde de este jueves, el Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer la captura de una mujer en Simití Sur de Bolívar, sindicada de maltratar a su propia hija, menor de un año de edad. El comandante Alexander Sánchez entregó detalles de este resultado. Tiene conocimiento del maltrato de una madre a su hija menor de un año en el que por represalias con su esposo o compañero sentimental arremeten varias oportunidades contra la niña. Es una situación que quedó registrada en videos que circulan en redes sociales y mediante las acciones conjuntas entre Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se logra la captura de esta persona mediante un allanamiento en zona urbana del municipio de Simití. El director de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena Medio, aseguró que en lo corrido del año 2021 se han presentado cerca de 400 casos como este en la región. Tenemos un avance en esclarecimiento del 64% en todos los delitos que tienen que afectar con los menores de edad. ¿Pero cuántos casos se han registrado? ¿Qué cifra tiene? Se han registrado alrededor de 400 casos, con un avance de más de 289 casos. ¿En qué lapso? En el 2021, porque es un delito agravado contra un menor de edad, es una bebé de tan solo un año. ¿Qué pasó con la niña? ¿Dónde se encuentra la niña? Se encuentra en ese momento un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Simití. Las autoridades envían un mensaje a la ciudadanía con el fin de que se respeten los derechos y la vida de los menores de edad. El mensaje es claro y contundente por parte de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, CTI. Debemos respetar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que son el futuro de nuestro país y para eso estamos trabajando. La policía logró la captura de esta mujer luego de que habría huido de la zona donde se reportó el caso. Esta persona espera una condena de alrededor de 40 años de cárcel por el delito de maltrato agravado contra una menor de edad.